María Tapia celebra la semana del libro con sus lectores de lunes a jueves dos transmisiones diarias a las 11 am y a las 4 pm temas. Viajes por las novelas más leídas por los niños y los jóvenes, la importancia de la lectura, la comprensión lectora y por último, estrategias de la comprensión lectora en la novela Un Grito desde el silencio. No se la pierdan. Rosemary Tapia, un día más de celebración de la semana del libro. Transmisión múltiple en vivo desde Panamá para la capital, el interior y el mundo. El día de hoy quiero hablarles de un tema fundamental en la educación y en el desarrollo intelectual, la comprensión lectora. La comprensión lectora es una habilidad esencial que nos permite no solo interpretar palabras impresas en una página, sino también comprender, analizar y aplicar el conocimiento contenido en un texto. Es una habilidad que trasciende las aulas y es crucial en nuestra vida cotidiana, en el trabajo y en la toma de decisiones informadas. Hoy me gustaría compartir con ustedes algunos aspectos claves de la comprensión lectora y cómo podemos mejorarla. En primer lugar, ¿qué es la comprensión lectora? Se refiere a la capacidad de entender y dar sentido a lo que leemos. No se trata solo de decodificar palabras, sino construir significado a partir del texto. Implica conectar lo que ya sabemos con la información presente en el texto, hacer referencia, identificar el propósito del autor y evaluar críticamente la información. La comprensión lectora se desarrolla a lo largo del tiempo y es un proceso que abarca toda la vida. Comienza en la primera infancia cuando los niños escuchan un cuento y se les lee libros. A medida que crecemos, esa habilidad se vuelve más compleja, ya que nos enfrentamos a textos desafiantes, variados. Y aquí hay algunas estrategias para mejorar la comprensión lectora a lo largo de nuestra vida. Vocabulario amplio. Cuando más amplio sea nuestro vocabulario, más fácil será comprender textos complejos. Leer regularmente y buscar el significado de palabras nuevas es esencial. Contexto y conocimiento previo. Relacionar la información en el texto con lo que ya sabemos es una estrategia poderosa. Esto nos ayuda a hacer conexiones y a comprender mejor. Hacer preguntas. Formular preguntas mientras leemos nos mantiene comprometidos y nos obliga a buscar respuestas en el texto. Esto mejora la comprensión. Resumen y relectura. Resumir lo que hemos leído. Volver a leer secciones confusas. Puede aclarar el significado y mejorar la comprensión. Discusión y debate. Hablar sobre lo que hemos leído con otras personas. Puede ofrecer perspectivas adicionales y profundizar nuestra comprensión. Diversidad de géneros. Leer una variedad de géneros literarios, tipos de textos que nos exponen diferentes estilos de escritura y estructura, lo que enriquece nuestra comprensión. Atención y concentración. La concentración es clave para la comprensión. Evitar distracciones mientras leemos es fundamental. Dejar el celular fuera del alcance de nuestra mano mientras leemos nos ayuda a comprender. Evaluación crítica. No debemos aceptar todo lo que leemos de manera crítica. Evaluar la fuente y la calidad de la información es esencial en la era de la información digital. La evaluación crítica es un aspecto fundamental de la comprensión lectora en un mundo donde estamos constantemente expuestos a una gran cantidad de información, especialmente en línea. Aquí hay algunas pautas para llegar a cabo una evaluación crítica efectiva al leer. Evaluar la fuente antes de aceptar la información de un texto. Es importante considerar la credibilidad de la fuente. Pregúntese quién escribió el texto, cuál es su experiencia en el tema. Si tiene un sesgo evidente, tenga cuidado. Las fuentes confiables suelen ser aquellas respaldadas por instituciones respetadas, expertos reconocidos o publicaciones académicas revisadas por pares. Verificar la información no asuma que todo lo que lees es cierto. Si encuentra una afirmación sorprendente o controvertida, busque evidencias adicionales de fuentes confiables para respaldar. La verificación de hechos es esencial, especialmente en la era de las noticias falsas y la desinformación. Identificar el sesgo. Los autores a menudo tienen puntos de vista o agendas que pueden influir en cómo presentan la información. Reconocer el sesgo político, ideológico o comercial en un texto puede ayudarnos a entender mejor su contexto y posiblemente cuestionar la objetividad de la fuente. Analizar el tono del lenguaje. Preste atención al tono. General del texto y al lenguaje utilizado. Un tono sensacionalista o excesivamente emocional a menudo indica una presentación tendenciosa de los hechos. Compare con los textos que mantienen un tono equilibrado y que utilizan un lenguaje claro y objetivo. Busque evidencia y argumentos sólidos. Un texto bien fundamentado debe respaldar sus afirmaciones con palabras sólidas, datos verificables y argumentos lógicos. Si encuentra un texto que carece de fundamentos sólidos o utiliza argumentos falaces, cuestione su validez. Considere múltiples perspectivas para obtener comprensión más compleja de un tema. Busque diferentes perspectivas y opiniones. La exposición a una variedad de puntos de vista puede ayudarlo a formar una opinión informada y a evitar el pensamiento sesgado. Pregunta y discuta, no tenga miedo de hacer preguntas y discutir lo que ha leído con otro. El diálogo y el intercambio de ideas pueden ayudar a aclarar conceptos, identificar posibles cestos y enriquecer su comprensión. La evaluación crítica es esencial para discernir la información precisa y confiable de la desinformación y las noticias faltas. ¡Cuidado! Esta habilidad nos permite tomar decisiones informadas y participar de manera efectiva en debates y discusiones. Para aplicar estas pausas, al leer puede fortalecer su capacidad de comprensión lectora y convertirse en un consumidor de información más consciente y responsable. Para concluir, enfaticemos que la comprensión lectora es una habilidad fundamental en la sociedad actual. Nos permite acceder al conocimiento, tomar decisiones informadas, comunicarnos efectivamente. Al cultivar un vocabulario amplio, utilizar estrategias de comprensión lectora y leer de manera crítica, podemos mejorar nuestra capacidad para comprender, apreciar el poder de la palabra escrita. La comprensión lectora no solo enriquece nuestra vida, sino que también nos empodera para enfrentar los desafíos del mundo con sabiduría y conocimiento. Gracias. 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 Gracias.